Y voy a ir de nuevo con Mónica, que ha hecho una escapada. Ahora volveremos al Museo de Doña Paquita, pero antes ha ido... Ya sabéis que a Mónica le encantan los libros, le encantan las letras, y está ahora mismo con unas personas que últimamente vienen mucho por Almería. Mónica. Pues sí, efectivamente hemos hecho una pausa en el museo, nos hemos venido hasta la Casa de las Mariposas, porque esta tarde aquí se presenta el clan de Carmen Mola. Los autores le han cogido Gustillo Almería y estamos de nuevo con ellos, Agustín Martínez, Jorge Díaz, Antonio Mercero, muy buenas tardes a las personas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? De vuelta por Almería en esta ocasión para presentar esta quinta y última novela, el clan. Sí, así es, en Almería, que nos gusta venir por aquí, que ya hemos estado otras veces, y para despedirnos de Elena Blanco y de todos los personajes de la VAC, que estamos de despedida. ¿Cómo ha sido trabajar en esta novela, que yo creo que ha habido un arduo trabajo de investigación? Hay mucha investigación porque está mucho basado en la realidad, en recorces de prensa, en documental y todo eso. Pero lo más difícil, más que todo eso, que bueno, que eso forma parte de nuestro trabajo, era tener un cierre al nivel de toda la serie. Era la novela de despedida de Elena Blanco y de toda la VAC. Sabemos que hay mucha gente que ha seguido todas las novelas y no queríamos defraudar, y yo creo que lo hemos conseguido. ¿Cómo ha sido trabajar en ella? Pues, como en todas, el tener claro lo que queríamos contar, el tener claro por dónde empezar, cuál es esa imagen que siempre en nuestras novelas partimos de una imagen, de la imagen de un cadáver de hombre al que se le meten fetos, de una pelea en una snoop movie, y en esta ocasión, pues, de la guerra de Liberia. Queríamos esa, la salvajada de la guerra, y a la vez el decir que siempre hay gente que está ganando dinero con las guerras, y que eso es el clan. Eso era lo que queríamos contar. Entonces, siempre es lo mismo, encontrar lo que queremos contar y ver la forma de hacerlo. Ya lo tenéis más que superado, el cómo encontrar esa forma para contarlo. Ya nos gustaría tenerlo superado cada vez. La gente dice, ya sabes escribir novelas. No, tú sabes escribir la novela que estás escribiendo. La siguiente es distinta. La otra ocasión que estuvimos hablando con vosotros, nos decíais a la gente, cuanto más salvaje, cuanto más macabra es la historia, más le gusta. Al principio a lo mejor nos daba un poquillo de cosa, pero nos dimos cuenta que no, que la gente nos demandaba eso. Y seguís notándolo. Sí, hemos descubierto que los lectores son tan psicópatas como nosotros, que les gustan mucho las emociones fuertes. El escritor tiene siempre que provocar emociones en el lector. Esto va de esto, ¿no? Escribir. Y nosotros no escurrimos el bulto a la hora de mostrar violencia y a la hora de sacudir al lector. ¿Qué supone para vosotros haber cerrado esta etapa con la inspectora? Bueno, cerrar una etapa que jamás pensamos que íbamos a tener. Nosotros arrancamos en La novia gitana con un juego, se ha convertido de repente en un fenómeno, hay un montón de gente que nos ha leído y entonces nunca pensamos que podríamos llegar a este punto. Y ahora es un salto al vacío, un poco, a ver qué es lo siguiente que hace Carmen Mola. Vamos a sacar también novelas individuales, cada uno de nosotros. Y es un reto, pero eso, bueno, creo que es lo que mantiene vivo al escritor y lo que hace que también cada novela sea distinta, sea algo nuevo y no una repetición de lo anterior. Carmen Mola seguirá. Carmen Mola sigue. Vamos a tomarnos ahora un pequeño, pero muy pequeño descanso. Y yo creo que en enero nos reuniremos y diremos, bueno, ¿y ahora qué? Y algo se nos tendrá que ocurrir. Al principio será difícil, duro, pero encontraremos la forma de compensar un poco a todos nuestros lectores por esto que les estamos haciendo, de dejarles sin su serie favorita. Seguro que sí. Seguro que lo necesitan. Y de manera individual, ¿en qué os encontráis ahora mismo? Bueno, en la novela individual cada uno va con la suya. Nos alejamos de Carmen Mola, no queremos hacer mini molas. Yo estoy trabajando en una saga familiar en el norte de España, en el País Vasco. Y ya cada uno que cuente un poquito de la suya, si le apetece. Sí, o sea, yo publico ya muy prontito. Además, en enero sale mi novela que se llama El Esplendor, que es un thriller psicológico, creo. Y que cuenta la historia de unos buscavidas que se meten en un lío muy grande intentando conseguir una fortuna. Y nada, con muchas ganas de que salga y ver cómo los lectores reciben nuestros trabajos individuales que no son exactamente caros. Esto también. Y la mía es una novela histórica que, como dato interesante para ti y para los que nos estén viendo, es que está ambientada en Almería, en Mojácar. En Mojácar aparece un cadáver en 1952 y a partir de ahí una gran parte de la novela está entre Mojácar, Almería, toda esta zona. Y bueno, me lo he pasado muy bien escribiéndola, porque me gusta Almería. Qué maravilla, pues estaremos pendientes, tanto del trabajo de Carmen Mola como el individual de cada uno de vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Alfredo, pues les dejamos que comiencen esta presentación, que no sé qué hora exacta tenemos, dímelo. Ahora mismo las 7 y 6 minutos. Ahí hay, justitos. Bueno, te tengo que decir una cosa. Carmen Mola, pero tú molas mucho más. Vuelvo contigo enseguida. Hasta ahora. Bueno, hasta ahora. Hasta ahora.